El bello proceso realizado en el Taller de Artes Plásticas de Sinamune ha logrado no solo coronar estos esfuerzos terapéuticos y pedagógicos, sino que ha plasmado verdaderas obras de arte que no piden nada a las realizadas por artistas sin discapacidad. Por un tiempo limitado, hemos abierto la posibilidad de que ustedes puedan adquirir estos productos artísticos.